Bueno, es preocupante realmente la situación. Obviamente todo central se va a ver afectado. Sin embargo, en Lambaré, principalmente por la cantidad de casos que se podrían generar de manera simultánea, va a ser uno de los municipios más afectados. Para hablar del tema, está el Intendente de Lambaré, Guido González, aquí en piso en 24 horas y nos cuenta más detalles de cómo está asumiendo esta situación su municipio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Intendente? Buenas noches para todos. Buenas noches a la amable teleaudiencia. Sí, en realidad que estamos muy preocupados en nuestra querida ciudad de Lambaré. Después de que apareció este brote y del fallecimiento de este señor, nosotros ya prácticamente nos dimos cuenta, nos enteramos el día domingo que estaba muy mal. Al día siguiente a las 6 de la mañana ya recibimos ya la noticia que falleció. Entonces de ahí la preocupación de toda la comunidad lambareña. ¿De qué manera la municipalidad está trabajando para recibir esa información, contener, ayudar al municipio para evitar este brote? ¿Hay una participación directa con la gente de salud pública o ustedes están ahí expectantes nada más a lo que ellos comuniquen? Nosotros tratamos de aportar algo. Estamos hablando siempre en comunicación fluida con el hospital de Lambaré, con el director y con la directora médica y también con la gente del Ministerio de Salud. Pero siempre ellos nos dicen que nosotros, nuestro mejor trabajo que podamos hacer es llevar la tranquilidad y la calma a la ciudadanía, que ellos se encargarán del resto. Y también quiero comunicar que el hospital de Lambaré, juntamente con vigilancia sanitaria, sí está trabajando, está haciendo ya el trabajo en forma directa en el lugar, en el barrio, donde se concentra prácticamente los sospechosos, vamos a decir así, ¿verdad? Porque el fallecido, tenemos que aclarar, no vive en Lambaré, él vive en el Pané, pero sí tiene su taller en ese barrio, que solo venía a las 8 de la mañana, se retira otra vez a la tardecita. Pero tiene varios familiares en esa zona, entonces hubo contacto con varios familiares también, amigos y clientes de este señor. Por eso, esa cantidad de 70 personas que fueron a hacer sus análisis. Intendente, ¿ustedes como municipalidad recibieron algún tipo de preocupación o algún pedido especial de parte de los ciudadanos de ese barrio o de otros en general? De ese barrio específicamente, sí, sí, claro que sí, recibimos nosotros quejas, recibimos pedidos de auxilio, de ayuda, de todo, ¿verdad? Pero nosotros por eso consultamos, porque nosotros respetamos, la gente quiere que la institución municipal se involucre en forma directa, nosotros no podemos tampoco arriesgar a nuestros funcionarios que no están preparados para que puedan asistir a esa gente sin ningún conocimiento. Por eso, la gente del hospital nos dice que ellos se encargan directamente y que están haciendo esos trabajos. Ahora, desde Salud Pública, Intendente le dicen que ustedes, la municipalidad, tranquilicen a su población. Ustedes en su departamento de salubridad, ¿qué más están haciendo? ¿Están verificando que en los distintos comercios, por ejemplo, se cumplan con el protocolo de higienización, hacen campaña de concienciación? El primer trabajo que nosotros veníamos realizando es la fumigación. Es el primer trabajo que lo venimos haciendo desde el lunes a la tarde, estamos haciendo el lunes a la tarde, el martes también a la mañanita, o sea que prácticamente dos veces al día estamos fumigando la zona afectada. Y también, de parte de nuestra, de parte de la municipalidad, nosotros estamos tratando de cumplir estrictamente con el protocolo en cuanto a los establecimientos comerciales, que cumplan ellos con el protocolo así como corresponde. ¿Podemos decir cuáles son los barrios afectados? Obviamente, tampoco detalles específicos, pero las zonas en donde hay casos confirmados, ¿podemos develar eso, Intendente? Sí, ahora yo puedo decir, anteriormente la gente no quería comentar, pero ahora en Lambaré se sabe todo de dónde es el señor. Entonces, prácticamente Cerro Coral, La Virginia, es donde más se concentran las personas que estuvieron en contacto con este señor fallecido. Con relación a la cantidad, ¿cuántos barrios tiene Lambaré y cuántos son los que están bajo la lupa de salud pública? Lambaré tiene 28 barrios, y ahora mismo prácticamente 2 a 3 barrios es lo que está en zona roja, vamos a decir. ¿Pero están pegados los barrios o en forma de edad? Y todos los 28 barrios están pegados. Así como Asunción y Lambaré, vos no sabes prácticamente dónde es el límite. O sea que todos estamos contactados uno al otro. Para que la gente se ubique, Intendente, ¿estos barrios alguna referencia para conocer alguna cercanía? Sí, saliendo ya hacia Puerto Pabla, camino a Puerto Pabla. Yo tampoco quiero decir específicamente porque los vecinos a lo mejor tampoco les va a gustar. Por eso no me gustaría entrar en detalle en qué mismo. Con relación al tema de los controles, porque sabemos que hay una zona comercial muy cargada, la que tiene Lambaré, y concretamente sobre la avenida más importante, Cacique. El control, ustedes como municipio y con el personal salen a controlar, a sugerir, a pedir a que estos empresarios, estos locales, cumplan con los requisitos sanitarios. Así es, Carlos. Eso es lo que venía diciendo, que nosotros como municipio lo que estamos haciendo es que se cumpla lo que dice el Ministerio de Salud, el protocolo, que nosotros estamos intensificando en cuanto a los controles a los comercios. Eso sí es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo. ¿Y hay sanciones para aquellos que no cumplen? Y hasta ahora mismo no, pero yo creo que ahora tenemos que sacar... No hay una ordenanza que justamente pueda aplicar una multa, pero yo creo que ahora tenemos que hacer una ordenanza que se adecua a la situación que hoy en día estamos viviendo. Y hablando de protocolos, justamente, ¿cómo está funcionando la municipalidad en este momento? ¿Cuáles son los servicios que está prestando? Y están haciendo horarios escalonados, como para que aquel que quiera ir también a estas instalaciones, hacer algún tipo de trámites, pueda conocer mayores detalles. Por ejemplo, impuesto inmobiliario, por una cuestión de fechas, ¿verdad? En este tiempo habría mucho que hacer en relación a gestión. ¿Todo está funcionando, Intendente? Todo, al 100%. Nosotros estamos trabajando en forma normal. Sí, estamos prácticamente... No estamos convocando al 100% de los funcionarios para que no haya aglomeración en las oficinas, porque la mayoría de las oficinas son pequeñas, ¿verdad? Pero tratamos... Hoy día estamos teniendo mucha gente en la municipalidad y estamos tratando de que se guarde la distancia y que se cumpla con los protocolos. Nosotros mismos nos estamos encargando en cuanto a la entrada a la institución municipal. ¿En cuánto por ciento se redujo? Porque hubo incluso quejas en estos días acerca de la cantidad de cajeros y la cantidad de contribuyentes que estaban ahí justamente en el tinglado. Nosotros sí redujimos hasta... Estábamos trabajando en el periodo anterior, tenía hasta 16 cajeros. Pero como hubo muchos inconvenientes, también nosotros ahora estamos quedando solamente con 8 cajeros. Intendente, nos están llegando muchas preguntas a la gente. ¿Y es cierto que mucha gente se resistió a someterse a la prueba del COVID? Según los vecinos, sí. Primeramente, los familiares no querían aceptar lo de que este señor hoy falleció o que no falleció del COVID-19. Desde ahí, entonces, esa duda, ¿verdad? Y que es cierto, es así. La doctora Leonardo Sánchez justamente me estaba diciendo que algunos, inclusive, que se fueron hasta el hospital de Lambaré, inclusive agredieron a los médicos. Entonces, no fue fácil la tarea que estuvieron haciendo la gente del personal de Blanco. ¿Usted cómo ve hoy en día su municipio? ¿Estigmatizada, Intendente, o no todavía? ¿En cuanto a qué? ¿Estigmatizada por la gente que se resiste a ir a Lambaré, por todo este tema de la circulación supuestamente...? Hasta hoy día, como que es tan nuevo todavía, no escuché todavía en cuanto a eso. Pero, y ojalá que no afecte. Por eso, siempre yo le digo a mis conciudadanos lambareños que ojalá que podamos rezar para que el resultado de estas 70 personas que vamos a ver prácticamente, según la doctora, el próximo viernes, a primera hora ya vamos a ver el resultado. Ojalá que no sea cantidad 5. Y si es posible, que ninguno. Eso sería lo mejor para nosotros. Y en el caso de que haya una cuarentena en esa zona, hipotético caso, y se requiera de la asistencia de la municipalidad, ¿está en condiciones económicas de recursos para poder asistir a la gente que más va a precisar? Muy importante su pregunta, don Carlos. La municipalidad de Lambaré prácticamente está en terapia intensiva. Yo hace 60 días que asumí la administración municipal. La municipalidad no tiene absolutamente nada para invertir. Sí, nosotros como autoridad municipal ya nos pusimos las pilas con los concejales nosotros vamos a asumir de nuestros propios pecunios para asistir a esa familia que van a guardar cuarentena en su casa. ¿Qué le van a proveer, Intendente? De alimentos. Van a hacer kits para cada familia. ¿Cómo va a hacer? Y nosotros normalmente, ustedes saben que la municipalidad de Lambaré no recibió todavía rogeltien y fonafitie desde el año 2017. Entonces nosotros no tenemos todavía ese privilegio que 170 municipios ya recibieron. y nosotros sí vamos a poner de nuestra parte, nosotros, digo, hablando de los concejales, más yo como Intendente, en cuanto a los kits alimenticios que requiere esa familia que se van a quedar en cuarentena, nosotros vamos a asistir. ¿Y estos recursos no estaban llegando porque no se presentaron los balances pertinentes de la administración anterior que terminó siendo destituida? No se presentaron los balances de primero y los otros que no pagaron, no hicieron las transferencias que le corresponde a Hacienda, a la gobernación, a Catastro, ni los descuentos que se le hizo a los funcionarios a la caja de jubilación, que son parte que uno tiene que tener al día para que pueda recibir esos beneficios. Entendemos que las arcas de la municipalidad ya hace un tiempo está pasando por una situación difícil, pero todavía esta cuarentena y esta situación de pandemia ha empeorado aún más la recaudación. Así mismo, pero yo tengo que felicitarle también a mis compoblanos lambareños, desde que nosotros asumimos, yo creo que nos da por lo menos una pequeña ilusión. Se está acercando, está pagando sus tributos, estamos recaudando bastante bien, gracias a eso estamos pagando a los funcionarios que están atrasadísimos con su sueldo, entonces nosotros en algo estamos paliando. Ojalá Dios quiera que podamos continuar, por eso yo decía, tenemos que rezar mucho, porque estamos tratando de hacer bien las cosas, estamos saliendo lentamente del pozo, si volvemos otra vez a otra fase, yo creo que prácticamente vamos a quedar todos otra vez a la deriva. Sobre ese tema, la municipalidad terminó despidiendo a funcionarios por esta situación de crisis financiera, no renovación de contrato, despidos. De hecho que el 31 de marzo pasado, todos los contratos fenecieron, entonces nosotros estamos empezando a hacer otra vez, el mes de abril no se trabajó, la municipalidad de Lambaré cerró sus puertas, entonces empezamos otra vez desde el 2 de mayo, y estamos haciendo los contratos a por lo menos a 350 funcionarios, más lo que tenemos son 214 permanentes, y aproximadamente a 180 funcionarios no se llegaron más a hacer su contrato por la falta de recursos. Podemos decir entonces que el hospital de Lambaré tiene recursos, hasta allí tienen que llegar las personas que tienen síntomas, ustedes manejan datos en relación a lo de bioseguridad, a los insumos, al personal médico, ¿está bien el hospital? El hospital de Lambaré sí, yo creo que está muy bien preparado, hoy justamente estaba hablando con uno de los médicos, me estaba comentando que tiene casi 40 camas, específicamente en un área que es preparado para la gente que tiene problemas respiratorios, porque el hospital de Lambaré se divide en dos ahora, uno para la gente que tiene problemas respiratorios y otro para otras especialidades. Y ahora mismo tenemos solamente un paciente en esa área, y ese es alentador, entonces yo creo que medianamente que estamos preparados. Intendente, usted mencionaba dos barrios, que ya dijimos los nombres, en donde se concentra la mayor preocupación. ¿Hay un control para ver que esta gente cumpla la cuarentena? Porque estamos hablando de un mínimo de 60 o 70 personas que se sometieron a la prueba y que deben estar en cuarentena preventiva por lo menos. Sí, así mismo. Hoy justamente sacamos nosotros una resolución en forma conjunta entre el municipio, el intendente con la junta municipal, tratando de involucrar a la fiscalía, también al hospital de Lambaré, y salud, obviamente, ¿verdad? Para que pueda intensificar más los trabajos en esa área afectada. Entonces creemos que vamos a tener el acompañamiento más cercano, inclusive también a la policía, porque creemos nosotros que tenemos que insistir con la gente. Hay mucha gente que no quiere usar el tapabocas, que no quiere cumplir con las normas, y en ese sentido nosotros vamos a estar acompañando muy de cerca el trabajo de la fiscalía, comisaría, hospital de Lambaré, y también nuestro aporte desde la municipalidad. ¿Eso desde ahora ya o este fin de semana? Desde mañana vamos a empezar ya a intensificar más esos trabajos. Intendente, por último, en relación justamente a los comerciantes, teniendo en cuenta que durante varias semanas muchos nos pudieron abrir las puertas, ¿el municipio presenta algún tipo de flexibilidad en cuanto a impuestos para que ellos puedan de alguna manera salir de esta situación difícil? Sí, nosotros justamente en cuanto al pago del impuesto inmobiliario estamos reduciendo hasta el 6% el pago y todo este año no vamos a cobrar ninguna multa a todos los contribuyentes Lambaré. ¿Sin mora entonces? Sin mora. ¿Esto incluye también registro de conducir? ¿Registro no, don Carlos? No, yo no tengo Lambaré, por las dudas nada más. Era justo lo que necesitaba. Pero el tema del pago, ¿hasta cuándo se esperaba? No, en cuanto a las multas nosotros este año nos vamos a cobrar. Nos vamos a cobrar entonces y probablemente en cuanto al pago de la habilitación también podamos prolongar también hasta el 30 de julio también. De julio. De julio también, ese vamos a proponer nosotros también a la Junta y si ellos me aprueban, entonces que los conciudadanos lambareños no se vean en el apuro. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo el que tiene registro de conducir? Normalmente hasta este fin de mes. Este fin de mes. Hasta este fin de mes. Sí, fines de junio. Bien. Perfecto, Intendente. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, tratar de entender un poquitito también cómo funciona esta ciudad con su crisis ya arrastrada financiera y económicamente y ahora que tiene que enfrentar esta situación de pandemia con casos sospechosos. Dios quiera, como usted decía, estos 70 casos de negativo. Caso contrario, bueno, tendrá que plantearse otra situación desde salud pública. Muchas gracias a usted, don Carlos, y por darme esta oportunidad de comunicarme con mi gente, con mi querida gente de Lambaré y recemos todos para que no haya más contagiado en nuestra querida ciudad. Así mismo. Gracias, don Guido. Gracias a ustedes. Gracias, don Guido González, Intendente de Lambaré. Hacemos una pausa. Dale. Brevísima. Ya volvemos. Gracias, don Guido González. Aussi. Gracias. Gracias. 激辛いた del mundo. Gracias. Gracias.